Música ¿Qué hacemos? 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 ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¿Cuánto? ¿Qué? ¡Tres, dos, uno! Gracias mi público, ahí está a nuestra Reina la Virgen. Santa Madre de Dios, cubre con tu manto a todos estos montadores que hoy llevan alegría a todos los corazones caripelleros esta tarde. La oración del jinete. Señor, los jinetes de este gran caripeo te pedimos valor y destreza para realizar nuestras montas. En cada caripeo donde arriesgamos la vida, pida que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos. Queremos pedirte humildemente que ha llegado el momento de nuestra última monta, cuando las piernas se aflojen. Nuestros brazos nos soportan el chicoteo del último repado y tú nos llames allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. No sigas, pasa hijo, tu boleto de entrada ya está pagado. Así sea señor, amén, venga el aplauso y que se oiga la diana ¡Ay, caripeo! ¡No, no, 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 no. ¡Listo mis muchachos de las bandas! Los últimos detalles ya al belijero para que se venga presa de Santa Clara del aullido más temido del caripeo, los lobos de Michoacán. Listo mi hermano, listo mi banda, prepárenle el son y que se prepare la gente que va a premiar, ya deben de estar aquí por favor. De aquí, de este bello lugar, vámonos señor. Véngase presa, presa de Santa Clara, señor, está listo. Ahí está señores. Chele los kilos, presa, como usted sabe hacerlo mi hermano, uno de los grandes montadores. Saludos Borrego de Pedernales, mi hermano. El buraco de Michoacán, Borrego. Expo Sentido, presa, de Santa Clara. Cuidado, compadre Cachita, cuidado con este bolón. El buraco de Pedernales. José. Los calles, presa, de Santa Clara. El buraco de Pedernales. El buraco de Pedernales. El buraco de Pedernales. Del buraco de Pedernales. ¡Vuelve! 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 ¡Gracias! 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 Nos vamos con el siguiente ejemplar, señores Ya tenemos listo este jinete Marito de Páscuaro está listo y preparado Se llama el legítimo de Rancho Las Cubatas Y ahí van a premiar, por favor, a las personas que van a premiar Los vamos a nombrar de nuevo María de la Luz Barajas Álvarez Y Jesús Álvarez Hernández Acá ya está puesta Ahora dice va a haber una tumba y una queda vamos a ver en esta échele marito no lo mencionamos hasta ahorita ok hemos peleado y uno de ellos ok no 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 ¡Fuelta! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sarindo espectacular! ¡Marito, marito! ¡Marito! 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 ¡Marino! ¡Marito! ¡Marino! ¡Marino! ¡Marito! ¡Vaya churra de botas, mi señor! ¡Esto para hacer la bajada se está andando hasta con la vacinilla! ¡Ganaremos! ¡Qué buenos corazos! ¡Muy bien! ¡El aplauso se oye a Diana! ¡Danza del Diablo entra al cajón! ¡Chinflas de Charo! ¡El Chinflas de Charo viene a montar ese ejemplar! ¡Danza del Diablo! ¡Del Rancho Las Cubatas! ¡Sí, señor! ¡Felicidades, jóvenes, nuevamente! ¡Felicidades! ¡Porque han traído una jugada espectacular! ¡Una y una, vamos! ¡Ay, hijo de la chingora! ¡Así como América Chivas, compadre! ¡Uno y uno, hombre! ¡Este es un agarrón tremendo! ¡Rancho Las Cubatas, señor! ¡Por primera vez en este lugar! ¡Así debería ser, señores! ¡Que el ganadero se lleve con los jinetes, pues hacemos un equipo! ¡Invitación para el 30 de octubre, señores! ¡Rancho San Miguel de Jorge Pineda! ¡Dos cuadrillas de valientes! ¡Los guadalupanos de Morelia! ¡Y los elegidos de... ¡Indio de Sinsunzan! ¡Vaya! ¡La invitación es para el día 30! ¡Sancudita! ¡Las fiestas de Sancudita, señores! ¡Sancudita! 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 Bueno, ok, pásale aquí a mi amigo. Vamos a ver si tenemos tiempo de pasar una lista. Vale. Vamos a entregar premio, hermano. Ábrele, ábrele, entregamos premio. Vénganse muchachos, vénganse Es un gusto trabajar para ustedes, verdad Dios hermano Gente de Urapicho, vénganse mi hermanito, vénganse Vamos a entregar premio de una vez, vénganse Jorge Vénganse Jorge Orihuela, Rancho Las Cubatas señor Chulada, chulada, vénganse mi lobo Vámonos con Marito de Páscuaro, vénganse Marito Para que vean que la gente de Urapicho, a toda la gente Dice, es un hombre que ya tiene trayectoria Un hombre que tiene mucho tiempo montando Y le tienen un premio directo La gente que está en los Estados Unidos ¿O de dónde viene ese premio? De la Unión Americana Picho, vénganse mi compadre ¿Cómo estás viejón? Ahí te cayó fuerte la frente, viejito Aguante poquito, aguante poquito muchachos Aguante poquito, vamos de una vez a nombrar a las personas Este es para Jorge, para Jorge A ver, para Picho, vente primero tú Ya tienes un premio desde allá Martín Velázquez Barajas Tres mil pesos Lo entrega su mamá María de la Luz Barajas Álvarez María de la Luz Barajas Álvarez Y está por aquí María de la Luz Barajas Álvarez Su hermana Su hermana María de la Luz Aquí, aquí con Picho Tres mil pesos Si te esperas para que bailes con esta linda gente Mi Picho Vámonos con Jorge, ¿no? Con Jorge Véngase con Jorge ¿Dónde lo llaman? Andrés Álvarez Candelario Dos mil pesos Lo entrega su hijo Jesús Álvarez Hernández Vámonos Véngase Jesús Álvarez Hernández ¿Dónde está? Aquí con Jorge Aquí, aquí le entregan, por favor Ok, vámonos ahora, ¿quién? Para el Para Para Marito de Páscuaro Marito de Páscuaro Véngase ¿Dónde está Marito? Véngase Marito Jorge Luis Rodríguez González Dos mil pesos Lo entrega su sobrina Natividad Rodríguez Paz Dos mil pesos nada más también para ti, hermano Hay de un premio nada más Venga Ahí va otro para el quinete Miguel Ángel Hernández Dos mil pesos Lo entrega su sobrina Estrella Guadalupe Álvarez Ángel Estrella Guadalupe Álvarez Ángel ¿Dónde estás? Estrella Guadalupe Álvarez Ángel Estrella, ¿dónde estás? Aquí, 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 viejo Aquí, mira, aquí te entrega Cuéntale, viejo, porque tienes dos premios, ¿eh? Ese es de Dos mil Ese es de dos mil, ¿verdad? ¿Y quieres otro? De dos mil también, hermano Ahí llega, vámonos Ese es para Marito Ahora sí que se venga el sol, muchachos Que se venga el sol Y entregamos tres premios de una vez Vámonos Banda el turno ¿Cuál es la banda el turno? Son de cito, muchachos Bueno, vamos a continuar Claro que sí, hermanito Ese es mi copa, Conan Ánimo, viejo Es de Chau, Michoacán Yeah Vamos Es parte De una señorita Manda saludos para su novio El joven Isidro Baraja, autista Que se encuentra en la Unión Americana Hasta allá se ve salud Bueno, señores Vamos a hacer la invitación La familia Mercado Damián Hace una cordial invitación Para el día 29 de octubre del 2022 Llegan los toros destructores De Memo Campo Desde Julián Clagarrero Con diez De sus mejores toros Para los jinetes Cinco de la cuadrilla Orgullo Morenense Del travieso de Apatlaco Y Cinco de la cuadrilla Lobos de Michoacán Se enfrentan con un reto Dos de los mejores toros El amigo de más arriba Y rompe ilusiones Uno para cada cuadrilla También se presentan cinco Toros de Rancho Los ilegales Tres de la... Tres de la... ¿Quieres que te diga la verdad y que fuera en su celular para tenerla no perderte? En el Zacarías que se encuentra en la Unión Americana con la canción El Reino del Gallo Figueroa. ¡Morale compadre! También va a pasar cantifitas hasta sus lugares agradeciendo la monedita que usted le regala. Gracias el hombre de la cadera caída pasa hasta sus lugares. Gracias. Gracias. En la jugada del día de mañana señores llega Rancho Escondido con selección de Michoacán. Los jinetes selección de Michoacán. Eso es para el día de mañana Rancho Escondido y jinetes seleccionados de allá de San Juan de Dios Guerrero. Dice saludos de parte de Jesús Paracas Álvarez. La danza del diablo. Chimflas de Charo viene a montarlo. Ahorita ponemos la lona para que no se mojen las listas. José Damián Mercado. Un saludo para él de parte del Borrego. Nos pide mi gusto él, muchachos de la banda. Ahí agradecemos. Y el saludo de parte del Borrego. Gran amigazo. Sí, señor. Listo, mi hermanito. Nos vamos con la bota. Véngase, viejón. Agua. Cuánto ni que fuera radiador. Y agarra celulares y monta el dinero. Vámonos, muchachos. Listo, listo el jinete. Vámonos, banda. Está todo preparado. Chimflas de Charo. Danza del diablo. Rancho Esculana de Cochurigüela. El aullido, marcelo, del caripero, popó, de Nuscoacán. Chimflas de Charo. Siendo pidiendo licencia. Danza del diablo. A los palos de Cochurigüela. A los palos de Cochurigüela. Atención a la salida. Cuento. Chimflas, chimflas. Y se fue Chimplas ¡Qué dorazo! ¡Qué dorazo! ¡Qué dorazo! ¡Ay, que arruzada! ¡Tanta de diabo! ¿Tenemos que se perdió para ahí? No te equivocas Saludos, amigo Alcón de Quinceo Saludos, Diego Listo, por ahí colocando el beriquero ¡Vámonos, mi hermano! ¡Listo, jinete! ¡Véngase, mi hermano! ¡De una vena! ¡Lo que tenga que pasar! ¡Que pase de una vez! ¡Fuerza, brava! ¡Galbanzo Mechelano! ¡Vámonos! ¡En半io! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos a la vez! ¡Vámonos! ¡Garbanzo de Gerard! ¡Fuerza al lado! ¡Fuerza y abajo! ¡Garbanzo de Gerard! ¡Fuerza y abajo! ¡Fuerza y abajo! ¡Garbanzo de Gerard! ¡Fuerza y abajo! ¡Fuerza y abajo! ¡Garbanzo de Gerard! ¡Fuerza y abajo! Nos vemos en Aranza, señora, la invitación. El saludo para todos los amigos de Aranza. Bienvenidos, muchachos. Vamos a premiar. Véngase, Jorge. Jorge Orihuela, véngase de este lado. Y véngase, Garbanzo de Cherán. Garbanzo de Cherán, véngase, mi hermano. Nos vamos en el número 5 con Jorge. Primero, hay un premio directo también para el jinete. ¿Para quién? Chiflas, para Chiflas. En el número 5, ¿quién le manda? Juan Cano Baracas. Lo entrega su mamá, Evangelina Baracas Ángel. ¿Dónde está, doña Evangelina Baracas Ángel? Véngase. ¿Dónde está Chiflas? ¡Chiflas! Les mandan premios directos y esto sería donde está. Cuidado, aguas, aguas con el toro. Aguas con... Aguas, señores, es el Vulcanitas. ¡Chiflas! Tres, ¿cuánto va? Tres, cuatro, cinco y seis. ¡Ay, chiflas! ¡Vaya, mi hermano! Premios directos. Nos vamos con... Jorge, Jorge Orihuela. Santiago Rodríguez Hernández. ¿Dónde está? Dos mil pesos. Lo entrega su hija. Juliana Adelaida Rodríguez Magaña. Juliana Adelaida Rodríguez Magaña. ¿Dónde está? Juliana Adelaida Rodríguez Magaña. ¿Dónde está? Fíjate que llegue. Por favor. Primero que llegue ella. Juliana Adelaida... Rodríguez Magaña. Juliana Adelaida, denle permiso para que pase. Doña Juliana, ahí me dejó. Venga, ya viene ella. Vamos a ver, aquí le entrega a Jorge Orihuela. Ahorita le mandamos los saludos, señorita. Le mandamos todos los saludos. Véngase, aquí le entrega, por favor. Dos mil pesos a Jorge. Allá está la niña. Dale espacio, mijo, para que salga la nenita que le está dando. Ahorita van a bailar. Ahí hay, hay otro para ti, hay otro para ti, Jorge. Ahí, hay otro para ti. Santiago Paga Ruiz. Cien dólares. Lo entrega su hija, Aide Guadalupe Pahuacano. Aide Guadalupe Pahuacano. Cien dólares para Jorge también. Hay otro para... El seis. Número seis. Lo entregamos para... Garbanzo de Cherán. ¿Dónde estás? Véngase, Garbanzo. De este lado de Jorge. ¿Quién la entrega ahí? Lo manda Jesús Barajas Hernández. Dos mil pesos. Lo entrega su tía, la señorita Concepción Barajas Ángel. Concepción Barajas Ángel, ¿dónde estás? Concepción Barajas Ángel, aquí. Por favor, mijo, ábranse un poquito por aquí. Entreguen aquí. Concepción Barajas Ángel. Ya llegó. Ábranse. Pase por aquí. ¿Hay otro para él? Sí, alquilete. Dos mil pesos. Gregorio Lázaro Zacarías. Manda la cantidad de dos mil pesos. Lo entrega. ¿Eh? Su mamá. Juana Zacarías Mercado. ¿Dónde está? Juana Zacarías Mercado. Ahí está. Pahuacano. Allá viene. Allá viene. Por ahí esos nombres siempre me suenan porque siempre hay premio de estas muchachas. Gracias. Ay, hijo de la chirihuahua. Ah, bueno. También se le va a pagar al animador, al pinche hablador. Allá no está parejo ya. Lo manda Luis Barajas Pacheco. Lo entrega a su tía. La señora Carlota Damián Quetzecua. Carlota Damián Quetzecua. Ahí le pagan también. Y le ponen ahí. Esto es para el pinche hablador. No jodan. Órale, pues. Allá viene ya. Le entregamos de una vez cuatro o cinco premios. Gracias de antemano a esto, a toda esta gente. El pedacito de sol, muchachos. Porque aquí entregamos el billete bailando. ¡Bailando! 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 Saludos para Luis Barajas. El saludo para toda su familia. Luis Barajas y toda tu familia. Gracias. Dígame saludos. ¡Salud! ¡Para salud! Nolasco Cano, mil cuatrocientos. ¡Hay más! ¡Ya acabamos! José Adolfo. José Adolfo Damián. Nolasco, mil pesos. Isaías Zacarías Barajas, mil pesos. Santiago Álvarez Rodríguez, mil pesos. Antonio Ángel Figueroa, cien dólares. Pablo Clemente Zacarías, setecientos. Alfredo Damián Márquez, mil cuatrocientos. Nicolás Mercado Ruiz, mil quinientos. Alejandro Barajas Damián, mil. Porfirio Mercado Damián, mil quinientos. Fernando Ángel Damián, mil doscientos. José Adolfo Damián, mil doscientos. Jorge Adolfo Damián, mil doscientos. Juan Willard Damián, mil trescientos. Jorge Adolfo Damián. Y el segundo es el balazo de Comachuel, el que lo monta, vamos a ver, balazo, métale bien las manos, compa, este le brincó como que si traía espuelas, agárrele, de pretal, balazo de Comachuel, dígate lobo por qué se lo vas a contratar, se llama el balazo, si así monta sin espuelas, cómo lo hará con espuelas, fíjate nomás, ¿dónde está el balazo? También Chucky Yurapicho, a ver, ¿y a quién le va a montar, hermano? ¿Quién es? Háganle espacio, ¿quién lo monta? Es el balazo de Comachuel, atención, a ver quién le aguanta más, ahí viene, ahí está el choc, fíjate nomás, fíjate nomás, fíjate el balazo de Comachuel, que desde hoy ya no entras a Comachuel, cabrón, ya no te quieren en la comunidad de Comachuel, ¿quién es el otro? Nombre de batalla, el Yurapicho, el Gavilán de Urapicho, señores, atención, ¿cómo? De Paracho, Gavilán de Parachito, Gavilán de Parachito, cabrón, pero sí querían que le montaran a las muchachas este pinche toro, olvídate, es buenísimo, Bucanita, dos al suelo, esos que se le han atravesado porque les muerden a las muchachas, dice, ese, ese de Comachuel fue uno en el lomo y otro agarrado en los pinches tubos, el de Comachuel es bala, pero no lleva pólvora, listo, agua, agua, pez, agua, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, este es Parachito, ya desmayó aquel era, no, ya saquen lo cabrón, nos va a matar, ese pinche toro desmayó aquel, mira, es que andan pues Se han tomado, se han tomado los que andan ahí viejo. El cuero de la colonia. Ay cual es la chica. Va Chávez, va de lejos. Ahí les va, ahí les va. Es otro de Urapicho. ¿Saben qué? Fíjense quién está aguantando más eh. Ustedes están pura pinche risa y no están viendo quién está aguantando. Pues mis hijos. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ajá! 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 ¡Este me aguantó! ¡Este me aguantó! El vuelo de las colonias. Ya lo quiere contratar el lobo pero dice que quiere medio millón seiscientos por monta. ¡Vuelta! 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 ¡Suscríbete! 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 ahí señorita para que baile con él ok, vámonos ahí nos vamos con el ZON muchachos y entregamos dos premios más báilele bonito el ZON, la banda, agarren sus fierros como queriendo pelear se va el saludo báilele jockey ahí está gracias al amigo que es el mercado que es el mundo a la banda, agarren sus fierros a la banda, agarren sus fierros allá va los dulces que la banda es su mano de tradición su ratillo Michoacán no se acabe su ratillo ¡salud! ¡sídele Carillo! 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 Disculpame, vida mía, no quiero más engañarte Disculpame, vida mía, no quiero más engañarte Lo que yo te he prometido fue solo para vendarme Disculpame, vida mía, tú eres la mejor amiga Es la mujer que yo quiero, eres yo solo mi vida Tú y yo siempre estás pensando en aparcarla de ti ¿Por qué quieres que te cumpla lo que yo te prometí? Si no acabas de borrar, pues yo siento mi manera Cuando me abrazas, mi vida Yo sé que tú estás pensando en que nada te hablaré ¿Por qué quieres que te cumpla lo que yo te prometí? Si no acabas de borrar, pues yo siento mi manera Cuando me abrazas, mi vida, siento las caricias de ella Y ay, 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 que abandononones nos traen estos chamacos De veras chuladas, mandan Ok, pues, para acá tenemos saludos especiales para los de Aranza Falcón, para Canario, en Ciclota, aquí, pues, a las especiales Señores, me dice Cristalito Lo poco, lo mucho que le aguante, mi hermano, se lo dedico A nuestra reina, a la virgen, a la actividad Y a todo este hermoso público presente aquí de Urapicho Regálenmele el aplauso, nos está brindando la monta Regálenmele el aplauso para que nos brinde un punto Por lo menos este muchacho, Cristalito de Cherán Se llama el universo Ya nomás nos queda Cristalito y muchacho alegre de Cherán Saludos, échalo De parte del flaco, el buqui También tenemos especiales, salones especiales Falcón, para Triquis El más perrón de Urapicho, aquí, pues Falcón, para Pachas también Ahí te ve, saludos bien, por este lado, échalo Para de parte del buqui ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Suscríbete al canal! 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 Primero me dieron alas y ahora me quieren parar Yo no soy hijo del hambre y mi verdad le voy a dar Yo no sé cuál es tu lado, pero soy ni mi yo acá Sonríe desde mi hija, me lo haqué y en ella A ellos que yo son míos y a sus muchachas bonitas A ellos que yo son míos y a sus muchachas Yo soy un abrigo, no voy a dar Yo no sé cuál es tu lado, pero soy un abrigo Yo no sé cuál es tu lado, pero soy un abrigo Yo no sé cuál es tu lado, pero soy un abrigo De parte de una señora manda saludos a la señora Jessy Con Tereas, Carlos Flores y Fátima que se encuentra en Europa, Michoacán Señorita, perdón, es especiales ¡Vamos, el parcero de la señora de esta ámbara! ¡Vamos, el parcero de la señora de esta ámbara! ¡Gracias! 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 ¡Ester Vázquez Ángel y Manuel Rubio! ¡Abre la puerta de una vez y que saquen el toro! ¡Vente, Jorge, porque se nos va la gente! ¡Deja que lo saquen, viejo! ¡Deja que lo saquen! ¡Deja que saquen el toro! ¡Deja que limpien ese toro porque hay peligro en el ruedo! ¡Premiamos dos últimos premios, muchachos de las bandas! ¡Gracias! ¡Disculpen por ahí! ¡Hay espacio! ¡Échale, hijo! ¡Échale, hay espacio! ¡Ahora pues! ¡Ok! ¡Vamos a compartir a los comisioneros del Barrio Grande! ¡A toda la gente del Barrio Grande! ¡Que nos están pidiendo temas de los más viejitos que yo me cantaba! ¡A los hermanos Vicente! ¡La de mi clarita! ¡Vamos a compartir con ese único tema! ¡Y esto dice! ¡Vicena! ¡Aquí! ¡Esto dice! Gracias por ver el video.